¿Qué va a pasar si cuando quieres hacer tu tesis te das con la sorpresa de que no hay antecedentes? Bueno, déjame decirte que es bien raro, es bien raro, porque eso significaría que tú eres la primera persona en todo el universo que va a hacer un estudio con esa variable. Y obviamente no es tan cierto, ¿sí? Seguro que hay que buscar de otra manera. Pero a ver, si hay antecedentes, ¿qué significa? Que hay estudios previos, o sea, hay otros estudios que han venido haciendo otros estudiantes antes que tú. Ahora, si no hubiera, vamos a ponernos en el caso de que definitivamente no hay ningún estudio sobre esa variable, pues tendrías que recurrir a la teoría que ya existe. Porque me imagino que tiene que haber una teoría, o sea, la variable tampoco es que la soñaste, ¿verdad? La variable existe, el tema existe, que nadie lo haya estudiado antes es bastante raro, pero si fuera el caso, acuérdate, tienes que comparar tus resultados con la teoría que ya existe.